se incluye alguna personita más que falta, pues lo que te decía, vamos a hacer el primer taller de la escuela, la introducción de UCDM, todo lo que nos depara este libro, o sea, me parece una auténtica maravilla el hacerlo de nuevo y el que seáis tan valientes y que estéis eligiendo hacerlo, porque es un libro que nos desmonta la realidad que conocemos hasta ahora. Hola, Cristian, dime, ¿me escucháis bien, verdad? ¡Feliz día, Sandrita! ¡Feliz día! Sí, vale, genial. Pues entonces eso, que nos desmonta lo que teníamos como obvio o como normal de alguna manera, ¿no? Yo siempre recuerdo una cosa que es que en uno de los sitios que trabajé me decían, aquí las cosas siempre se hicieron así. Y yo decía, joder, pero tendrá que existir otra forma de hacerlas, ¿no? Entonces es como que este libro nos abre toda la percepción, nos abre todas las posibilidades y observamos que donde hasta ahora había una mesa, ahora hay mucho más. Y donde hasta ahora había un vaso, ahora hay mucho más. Entonces, los que estáis haciendo los ejercicios todos los días sabréis de qué os hablo, porque sí que es cierto que es un poco loco el libro, nos pone ahí un poco en contradicción a veces, pero es guay porque cuando vamos puliendo todo eso, lo que ocurre es que ocurre el milagro. Y el milagro es que miremos nosotros de otra forma, que nosotros, dentro de nosotros, cambiemos para que así fuera todo cambie también. Y quiero compartir con vosotros, porque antes de conectarme, me pregunté a las cartas que nos diera un mensajito para todos nosotros, para mí, para todos los que estáis asistiendo, y me dio estas dos cartitas. La primera es Omega y nos dice que, Victoria, tu deseo está a punto de hacerse realidad, sigue trabajando igual de bien que hasta ahora. Y el Arcángel Uriel. Y el Arcángel Uriel nos dice que tus emociones son sanadoras, lo cual te permite abrirte a un amor mayor. Yo te ayudaré a eliminar de tu corazón y tu mente la ira y la incapacidad de perdonar. Así que este es el regalo para empezar este maravilloso taller. Y ya vamos a empezar con la presentación. ¿Queréis preguntar algo? ¿Queréis decir algo antes de empezar? ¿O ya empezamos? Por mi parte lo tengo todo aquí preparadico. Y voy a poner la pantalla entera, pero es que si no, no veo el chat ya. Entonces, si queréis decir algo, decirlo ahora, porque si no, no voy a ver el chat en un ratito, ¿vale? Vale, pues mirad, la primera diapositiva es, toma conciencia de tu vida y protagoniza tu película. O sea, el otro día lo hablaba precisamente con Hilda, que es como que nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, ellos vivieron una vida bastante más dura, digamos, que nosotros, ¿no? ¿Qué ocurre? Que todo eso que ellos vivieron que no pudieron superar o que no supieron traspasar, ¿no? Lo que ocurre es que se queda en el árbol y ahí es donde va cayendo encima de las personitas que componen ese árbol, ¿no? Cuando vamos sintiendo esta llamada de saber qué ocurre en nuestra vida, de saber qué ocurrió antes, de sanarnos de alguna manera, luego veremos que sanarnos no tiene ningún sentido porque ya estamos sanos, pero cuando tenemos esta llamada es maravilloso porque es como que nos tocan con una varita mágica y más allá de responsabilizarnos de la vida de otras personas, como hicimos hasta ahora, lo que tenemos que hacer es responsabilizarnos de la nuestra. Y entonces aquí es donde empieza a invertirse ya todo el pensamiento porque nos explicaron una serie de cosas, nos hicieron ver una serie de cosas que no tienen ningún sentido para esta forma de pensar, o sea, para esta forma de vivir o para lo que somos nosotros. Y seguro que tenemos miles de ejemplos y los vamos a ir viendo en toda la presentación. Así que vamos a empezar, voy a poner aquí la pantalla completa y voy a quitar la cámara para que estéis bien atentos a la presentación. Ah, no se quita esto, sí, aquí lo podemos quitar, vale, y esto lo podemos quitar aquí, apá. Vale, pues aquí, entonces, continuamos con la siguiente diapositiva y nos dice, ¿qué vamos a descubrir? ¿Qué vamos a descubrir en el libro, en UCDM? Vamos a descubrir el poder de la creencia. ¿Cómo se forma una creencia? Una creencia se forma repitiendo mucho una cosa. ¿Y escuchasteis alguna vez que una mentira repetida muchas veces se convierte en una verdad? O sea, el poder de la creencia es corroborar tanto una cosa que se convierte en creencia. Entonces, para desmontar esa creencia, lo que tenemos que saber es qué creencia tenemos, lo primero. Entonces, ¿cómo se crea ese poder de la creencia? La percepción y la proyección. O sea, ¿qué estamos percibiendo nosotros de la vida y qué estamos proyectando a la vida? Esto está muy guay porque, ¿qué estamos percibiendo, pero también qué estamos proyectando? O sea, nosotros somos lo que vibramos. Entonces, ¿qué estamos nosotros proyectando a la vida? ¿Estamos proyectándole amor? ¿Estamos proyectándole ira? ¿Estamos proyectándole tristeza, alegría? ¿Cómo estamos sintiéndonos nosotros? ¿Esto es bueno o es malo? Ni bueno ni malo. O sea, no es ni bueno ni malo. Simplemente es observar qué es lo que nosotros estamos proyectando a esa vida, ¿vale? A nuestra vida. El concepto de fabricar y crear. O sea, el concepto de fabricar y crear está muy guay explicado en el libro y lo vamos a ver y rever porque lo explican muchas veces. Y es muy fácil. El concepto de fabricar es cuando queremos ver lo que nosotros queremos ver. O sea, cuando queremos una vida y queremos que esto sea así, así y asá. ¿Sabes? O sea, cuando queremos organizarlo todo, controlarlo todo. Y el ejercicio de ayer decía que todas las imágenes que tenemos en nuestra mente son nuestras propias fabricaciones. O sea, todo el miedo que nos podemos proyectar a nosotros mismos son fabricaciones. Entonces, cuando fabricamos todas esas imágenes de yo quisiera hacer esto y aquello y no sé qué, ahí estamos fabricando. Cuando estamos creando es cuando en vez de decir todo eso, simplemente estamos creando lo que queremos y creando lo que somos. Y me da igual que seamos ingenieros o médicos de no sé qué, de no sé cuánto o que seamos barrenderos o camareros o me da exactamente igual porque en eso no tiene nada que ver porque somos todos exactamente iguales. Entonces, tú puedes amar lo que estás haciendo sea lo que sea porque viniste a hacer eso. Entonces, esto está muy guay también porque nos enseña cómo liberarnos de todo lo que la sociedad marcó de alguna forma. De todas las clases sociales y de toda esta vaina que te ponen en un sitio o en otro e incluso te hacen pensar o sentir de esa forma porque te están invitando a trascender eso. Entonces, es que está todo muy emocionante y me pongo a recordar, tengo aquí el libro, tengo la libreta, tengo la otra presentación, tengo más material en el libro para compartir. Y es que me parece tan alucinante que todos los talleres que vamos a hacer, por favor, estate ahí porque esto no va a dejar de sorprendernos. Espera, que alguien me escribe por aquí. Hola, Georgina, buen día. Vale, vamos a ver también eso, las dos emociones, el amor y el miedo. Vamos a ver qué es el amor, qué es el miedo, de dónde proviene todo. Conceptos que no nos dejan avanzar, reaprender o desaprender. Aquí hay muchas personas que lleváis ya mucho tiempo en este camino y que no estamos contando nada nuevo, pero sí estamos en ese punto de recordar todo esto. ¿Te das cuenta? O sea, estamos en ese punto de ir recordando cada día algo que dábamos por obvio o por hecho de alguna forma. Encima, en la situación que estamos viviendo ahora, ayer lo comentaba con Robert y es que lo que dimos por hecho hasta ahora ya no se puede dar por hecho. Entonces, está siendo como bastante fácil que las personas integren eso. No sé si tenéis esta percepción también, pero es como que ya no lo damos todo tan hecho porque vemos un poco más la incertidumbre de todo lo que está ocurriendo. Y esto, en cierto modo o en mucho modo, es bueno para nosotros para adentrarnos en esa incertidumbre y ver que la vida es maravillosa. Solo tenemos que sacar las herramientas que ya tenemos dentro de nosotros, ¿ok? Luego también conocer e integrar nuestro miedo. La acción. ¿Cómo tomar acción? ¿O qué significa esto de la acción? ¿Tenemos que estar todo el rato ahí tomando acción? ¿O la acción también es pararnos? Este concepto me gusta mucho porque la acción implica, cuando ya llevamos un camino y estás viendo y observando mucho lo que ocurre dentro de ti, la acción a veces es pararnos, es meditar, es observar, es simplemente permitir que la vida ocurra. ¿Ok? La escasez y la abundancia también, vamos a ver. La escasez y la abundancia, ¿de qué manera nos convencemos? No sé si es la palabra correcta, pero nos invitamos a nosotros mismos. Nos invitamos a estar, o sea, nos invitamos a ver la abundancia, pero también a ver esos puntos que a lo mejor no hicimos tan bien, o que no, que podíamos haber hecho mejor, o todo este rollo que nos contamos que implica culpa y entonces nos hace vibrar en vez de en abundancia en escasez. Bueno, esto es todo lo que vamos a ir viendo. Como veis, esto va cogiendo juguillo. Si no te pusiste un café, ponte un café porque vamos a estar la próxima hora o así aquí juntitos. Y bueno, pues decirte que todo lo que llevamos haciendo los 15 días anteriores en los ejercicios, hoy van a cobrar mucho sentido. Y a medida que vayamos viendo más talleres y más herramientas y demás, todo va a cobrar mucho más sentido. Así que te invito a que continúes y que sigas disfrutando de todo esto que estamos descubriendo. Los conceptos que nos ofrece, que pusimos aquí así de primeras para que veamos, es que no hay nada externo a nosotros, ya que todos somos uno, nos dice un CDM, nos dice que todos formamos parte de esa unidad, que decíamos en un ejercicio de estos días también, que se puede llamar Dios, la fuente. Me da exactamente igual, cada uno que lo llame como quiera. La cuestión es que todos estamos unidos. El juicio y cómo juzgamos a otros, pero cómo nos juzgamos a nosotros a través de los otros. Porque si el otro no existe, lo único que me está enseñando el otro es una parte que no me gusta de mí y por eso lo juzgo. Entonces, obsérvate. El espejo, que es... Los espejos son una herramienta bastante divertida que nos hace ponernos frente a frente desde diferentes puntos de vista. Y esto nos hace... Me pica la garganta. Los espejos me hacen gracia a mí también. La aceptación o la permisión, que la aceptación es como un concepto muy directo, ¿no? Pero la permisión, permitirnos a nosotros, permitirnos observar de una forma diferente, permitirnos ver desde un lugar distinto, ¿ok? Vamos a ir puliendo todo eso. La expiación. ¿Qué es la expiación? La expiación es una de las herramientas más alucinantes que nos brinda UCDM y nos brinda muchas. Pero la expiación es poner cualquier cosa que nos esté preocupando en este momento, cualquier situación, cualquier problema que nos esté preocupando en este momento, cogerlo, cogerlo y entregárselo como un regalo al Espíritu Santo y decirle, te pongo en expiación esto, por favor, ayúdame a solucionarlo o ayúdame a ver con claridad esto, ¿ok? Eso es la expiación. Lo profundizaremos mucho más porque UCDM se encarga de esto. Un segundito, ¿eh? Lo profundizaremos mucho más, pero esta es la herramienta de la expiación. Ya la puedes poner en práctica. Yo creo que está por el canal y si no está, subiremos ese vídeo para que esté ahí concreto. La percepción inocente, que es también esa percepción inocente, el ver las cosas de verdad con ojos de niño, sin juzgarlas, sin ponerle los aditivos del juicio, de lo que ya conocemos, unido del pasado o de nuestra experiencia o etcétera. La percepción inocente es ver la verdad de las cosas, ¿no? O sea, ver la verdad sin ese juicio que tenemos establecido y también profundizaremos mucho más. Y el perdón. El perdón es la herramienta madre de UCDM. O sea, el perdón es lo que nos invita a descubrir todo lo demás. Porque cuando aplicamos ese perdón con nosotros, se van cayendo la costra de ese dolor que tenemos ahí, de ese dolor que estaba ya un poco seco, digamos, ¿no? Y dolía más de la cuenta. O a lo mejor ya no dolía porque ya se había secado, pero sí al levantarlo dices, ¡ostras! Entonces, el perdón nos ayuda a deshacer todo lo que todavía tengamos por ahí para deshacer. Y nos devuelve a nosotros. Nos devuelve a nuestro ser, a nuestra esencia. Ama lo que haces y lo que haces te amará cien mil veces más. O sea, es lo que decíamos antes. Cuando nosotros hacemos algo con amor, cuando lo estamos amando, es para nosotros. O sea, estamos amando esa parte de nosotros y, por lo tanto, eso nos amará mil veces más. De alguna forma, la desconexión del ruido que hay ahí fuera, tanto ruido, tantas luces, tanta separación de nosotros, de alguna forma, esa separación nos invita a que no amemos tanto lo que hacemos. Pero no por nada, ojo, porque esperamos, o sea, hacemos algo esperando algo. Y este es el concepto que nos quiere decir esto justo. Cuando amamos algo, no importa ese resultado de alguna forma, ¿no? Porque ese algo nos amará tanto a nosotros que se multiplicará. Y, por lo tanto, el resultado será más de lo que esperábamos, pero, aparte, no lo estábamos esperando. Es un poco contradictorio este concepto. Pero siento que es súper fácil de entender también. O sea, cuando amamos algo, puede ser que hay un proceso en el que hay que prepararse para ese algo. El proceso, a lo mejor, nos parece que tiene que ser de cinco minutos, pero es de un año, ¿sabes? Entonces, ya no es que no estemos amando eso, sino es la impaciencia de que eso dé frutos. Entonces, la propuesta que nos hace UCDM es amar cualquier cosa que hagamos, que seamos incondicionalmente. Y quitar todo el ruido que hay alrededor. O sea, no eliminarlo, sino integrarlo para que ya no afecte ese ruido. Porque el ruido también me lo estoy provocando yo. ¿Qué estoy viendo en la tele? ¿Qué estoy leyendo? ¿Con qué personas me estoy juntando? ¿Qué estoy haciendo? Entonces, debo ser consciente de que mi vida es un frasco de esencia, ¿sabes? Es un frasco grande también, ¿eh? Pero es un frasco de esencia. Y esa esencia he de cuidarla y mimarla yo. ¿Te das cuenta? A ver qué nos escriben por aquí. Hola madre, bienvenida, seas tú. Bueno, pues esto es la ama lo que haces y lo que haces te amará mil veces. Es la recompensa sin esperar, ¿no? Simplemente por lo que es. Eres el reflejo de lo que piensas. Y por eso aquí, desde la escuela y desde empezando por mí, siempre te hacemos la invitación de esa higiene mental. O sea, si somos lo que pensamos, nosotros podemos elegir los pensamientos. Ya estamos viendo en los ejercicios anteriores que nuestros pensamientos no significan nada, que provienen del pasado, que provienen de nuestra experiencia. Entonces, debemos de ser higiénicos, higiénicos con nuestros pensamientos y limpiar esos pensamientos que no nos están beneficiando y cambiarlos por otros. Porque nuestros pensamientos no significan nada. Entonces, haciendo este ejercicio cada día, llegará un momento que te saldrá solo. Porque, ¿cómo se crea un hábito? Repitiéndolo cada día. Entrenándonos cada día. Que hoy ese pensamiento tiene fuerza y está pudiendo contigo. No te preocupes. Simplemente tú repítete. Este pensamiento no tiene significado. Este pensamiento no tiene significado. Este pensamiento no tiene significado. ¿Qué ocurre con esto? Que lo que estamos haciendo es debilitar la parte que nos provoca miedo y aumentar la parte que nos provoca amor. ¿Esto es isofacto? ¿Es de un instante para otro? Pues depende. Yo llevo años entrenando, pero también hay cosas que ya integras más rápido. Entonces, no tengamos prisa, sino que disfrutemos del camino. Mira una cosa. Nos dicen que el destino, o sea, el destino me refiero al final del camino, ¿no? O sea, me voy a Mallorca, me voy a Menorca, me voy a Nueva York, me voy a Costa Rica, donde sea, ¿no? Entonces, estoy en España y quiero llegar ya a Nueva York o a Costa Rica o a no sé dónde. Pero todas estas horas que hay en el medio, las estoy disfrutando. Estoy disfrutando de ese viaje íntegro. Porque está muy guay llegar al destino. Pero, ¿y todo lo que hay entre el inicio y el destino lo estamos disfrutando? Pues eso es nuestra vida. Todo eso que hay ahí en medio es nuestra vida. Así que, una de las invitaciones del 2021 es que dejemos la prisa ahí tranquila, que la dejemos relajadita, que nos dediquemos instantes para poner paz en nuestra mente, para observar, creando ese vacío, es cuando ocurren cosas nuevas. Si tenemos el vaso tan lleno, tan lleno, no tenemos capacidad para que entre nada más. Entonces, tenemos que crear espacio para poder aflorar nuevas cosas. Mami, ya lo sé que estoy oscura. Es porque aquí estoy al lado del router y tengo buena conexión. Esto lo iremos solucionando. Y Georgina, hola, soy nueva en esto. No sé nada ni siquiera que hago aquí. ¿Dónde puedo encontrar el libro? Georgina, gracias. Gracias por tu sinceridad. Es genial. O sea, pues, fíjate. Si estás aquí, mira a ver las cosas que te están resonando. Eso lo primero. El curso estamos subiéndolo todos los días al canal de YouTube, todos los ejercicios. Y en la escuela, en empezandopormi.com, que ahora os pondremos por aquí el enlace, aquí arriba está, únete a la escuela. Si le das a ese enlace, ahí es donde vamos a ver todos los meses los talleres. Ahí tenemos también un montón de talleres más y de herramientas. Y en el canal de YouTube hay un montón de herramientas gratuitas. El libro de UCDM, ya vamos por el ejercicio 16, pero si estás empezando ahora, es justo el momento de empezar. No importa, ¿sabes? O sea, cada uno va a empezar cuando tenga que empezar. Así es este libro tan maravilloso. Y si es tu momento, pues, es genial. ¿Qué estamos viendo aquí? Lo que estamos viendo aquí es, así, muy resumidito para que tú sepas qué haces aquí, es que si hasta ahora, con las herramientas que teníamos, con lo que nos enseñaron y con lo que nos dieron por cierto, con los estándares que nos marcaron y que nos dijeron que eso daba la felicidad, y nosotros decimos, madre mía, yo tengo aquí un montón de preguntas que no sé quién me las va a responder, pero por mi madre que me las responda alguien, porque todo esto no sé qué hacer con ello, pues aquí es donde vamos a recibir todas las respuestas. Todas las respuestas de para qué me ocurrieron estas cosas, para qué viví esto, para qué estoy viviendo esto, y sobre todo, cómo puedo cambiar esto y elegir de una forma diferente. Lo que decíamos al principio, aquí se hizo siempre así, esto todo se hizo siempre así. Pues no, señores míos, dentro de nosotros, cada uno, tenemos eso que nos hace especiales, eso que nos hace diferentes, pero sin olvidarnos que no somos especiales de la forma que nos explicaron aquí, no. Esa forma de ser especial de, ay, es que soy especial, y veo esto y veo aquello, y yo estoy iluminado, que no, que no, todos somos exactamente igual de especiales, y el que esté iluminado ya no estará aquí, porque no tendrá que estar en este plano, o sea, entonces, todos los conceptos y todo ese amor por nosotros es lo que estamos descubriendo y recordando aquí, Georgina. Bueno, más o menos quedó explicado, así que te doy de nuevo la bienvenida y a todos los que os hacéis esa pregunta o estáis en ese punto, también os doy una súper bienvenida, porque este camino en ocasiones es un poquito, un poquito, bueno, un poquito así graciosillo, ¿sabes?, y también tiene muchas recompensas. Así que, relajaros, disfrutad, y continuamos con la presentación otro ratito. ¿Quién es mi enemigo? Tu enemigo eres tú, nos dice UCDM. Uy, espera, que alguien me dijo algo por aquí. Ah, no. ¿Quién es mi enemigo? Tu enemigo eres tú. Esto es lo que nos explica UCDM, porque no existe enemigo, no puede existir ningún enemigo cuando todos venimos de la misma fuente, cuando todos formamos parte de esa fuente. Entonces, mi único enemigo soy yo por las elecciones que tomo. Hasta ahora fueron de manera inconsciente. Genial, corazón. Bienvenida, Llorina, de nuevo. Entonces, si tomamos decisiones inconscientes, no pasa nada. Oye, estábamos dormidos como morrillinos, no pasa nada. Pero, resulta que ahora lo que nos dice UCDM es que podemos elegir diferente. Ahora, ahora que lo conocemos. Entonces, ya no importa lo que pasó ayer, ya no importa lo que hicimos ayer, sino que importa lo que elegimos ahora. Claro, si ayer hicimos algo que nos provocó mucho daño y hoy lo repetimos, pues, hombre, a ver, entonces eso nos va a causar más daño. Entonces, ¿qué nos está diciendo UCDM? Que esas elecciones que hicimos que nos estaban causando daño, podemos ponerle conciencia y ahora, a partir de ahora, elegir diferente. Entonces, ¿quién es mi enemigo? Pues, ya no habrá enemigo, porque me habré reconciliado conmigo. ¿Te das cuenta? O sea, cada vez que deshacemos un poco más toda esa culpa, todo ese dolor, todo ese sufrimiento, todo ese resentimiento que hay dentro de nosotros, lo que ocurre es que nos amamos un poquito más, que nos respetamos un poquito más y que nos valoramos un poquito más. Y valorarnos a nosotros es importante hasta que recordamos con claridad que ya lo somos todo. Hasta que recordamos con claridad que ya lo somos todo, es importante que cada día nos valoremos. ¿Y sabes cuándo vamos a recordar con totalidad eso cuando partamos de aquí? O sea, que por favor, cada día recordémonos todo lo valiosos que somos, ¿vale? Recordémonos toda la valía que hay dentro de nosotros. Recordémonos que con una sonrisa mía puedo iluminarle el día a alguien y eso es un regalo. Recordémonos que pequeñas acciones conforman una acción muy grande y recordemos también que aquí no vamos a cambiar el mundo, pero sí vamos a cambiar lo que hay dentro de nosotros y eso repercutirá en la forma del mundo. ¿Ok? Nosotros no podemos cambiar el mundo, pero sí podemos cambiar nuestra pequeñita parcela y en esa pequeñita parcela tener esa higiene mental de la que hablamos, tener esa valoración por las personas, tener ese amor por los que nos rodean, tener ese cuidarnos a nosotros y cuidar a los demás, ¿sabes? Entonces, es en esa pequeña parcela, ¿qué estamos haciendo cada uno? ¿Qué estamos dando en ese lugar cada uno? ¿Ok? Así como entiendas la vida, el universo te dará cientos de argumentos para darte la razón. O sea, si tú ves a personas buenas en la vida, te va a dar ciertos argumentos para presentarte a más personas buenas. Si tú ves personas cabronas, pues te va a dar cientos de argumentos para que veas personas cabronas. Se cae hasta el ratón tú. Pero, ¿qué quiere decir este ejemplo? Que todo lo que tenemos dentro es lo que estamos proyectando fuera. Entonces, todo lo que vemos fuera es todo lo que proyectamos nosotros desde dentro. Entonces, si vemos personas buenas, ¿qué tenemos dentro? Pero aquí aclaro otra cosa. El concepto bueno y malo. Si vemos personas completas, por favor, a partir de ahora. O sea, lo de ser buena persona o mala persona es un concepto del ego. Es un concepto absolutamente del ego. Es que como soy tan buena y me pasa esto. Caca de la vaca. Eso no vale para nada. Bueno, sí, vale para hacernos daño a nosotros. Para fastidiarnos por dentro a nosotros. Y para infravalorarnos por dentro a nosotros. ¿Ok? Pero no vale para más nada. Entonces, en vez de ser personas buenas o malas, seamos personas completas, personas que tomamos decisiones conscientes y personas que estamos tomando la vida con conciencia y eligiendo lo que nos apetece en cada momento. ¿Ok? Entonces, así como entiendas la vida, así como tú veas todo lo que te rodea, eso es lo que estarás dando y recibiendo. Y la vida te dará ciertos de argumentos, cientos de argumentos. O sea, por ejemplo, una de las afirmaciones más tal de las mujeres, porque así nos lo enseñaron de alguna manera, ¿no? Es que todos los hombres son iguales o las mujeres, todos los hombres son iguales o ellos, todas las mujeres son iguales, ¿no? Me da igual la afirmación de uno o de otro porque es igual de mierder la una que la otra. Pero esto es lo que sí que yo antes escuchaba mucho más, ahora ya no lo escucho tanto. Entonces, también quiere decir algo dentro de mí, ¿no? Pero es una afirmación que en los años 90 la escuchábamos como broma incluso. O sea, es que, bueno, hay unas bromas que... Pero como broma, ¿no? Entonces, es imposible. Es imposible, ¿te das cuenta? O sea, si ponemos esta afirmación encima de la mesa, es imposible que todos sean de una manera o que todos sean de otra manera. Porque cada uno tenemos dentro nuestra propia esencia. Y además, cada uno de nosotros somos víctima o verdugo, depende del momento de nuestra vida que estemos viviendo. O sea, que aquí ya podemos quitarle un poco más de peso a eso de persona buena y persona mala. ¿Te das cuenta? O sea, no somos ni buenos ni malos. Tomamos decisiones erradas que tampoco son erradas, porque son las que teníamos que tomar para darnos cuenta y aprender la lección que teníamos que aprender. O sea, todo lo que ocurrió en nuestra vida hasta este instante es perfecto para que aprendamos de ello. Tenemos dos formas de aprender. La forma de aprender desde el amor y reconocer que yo formaba parte de aquello y que podía haberlo hecho de otra manera, podía haber tomado otra decisión. O sea, no, no, perdón, no podía haberlo hecho de otra manera. O sea, lo hice como lo tenía que hacer. Pero ahora, al verlo, sí puedo aprender y tomar decisiones diferentes ahora, ¿vale? O podemos verlo desde el punto de, ¡ay, madre! Es que me hicieron tanto daño, me hicieron no sé qué, me hicieron no sé cuánto. Y vivir ahí con tu culpa, con tu sufrimiento, con tu malestar, etcétera. Y eso es el perdón desde el miedo, ¿ok? Entonces, el curso de milagros nos dice que tenemos como estas vías de dirigirnos en nuestra vida, ¿no? ¿Qué queremos para nuestra vida? Porque si elegimos el camino de, ¡ay, pobre de mí! Vamos a estar jodidos. Pero si elegimos el camino de, oye, me responsabilizo, lo paso mal, ¡claro! Porque en aquel momento lo pasé muy mal y a lo mejor tapé esa experiencia, la tapé, la tapé, la cubrí y la llené, le cubrí ahí con bastante mierdecilla, ¿sabes? Y entonces la dejé ahí fermentar y está ahí olvidada. Pero ahora que estoy con todo esto, ¡ostras! Me vuelve a doler. Bueno, pues no pasa nada. ¿Qué pasa? Tenemos que sentarnos con nosotros, poner esa situación ahí encima, abrazarnos, ser permisivos con nosotros, entender que no podíamos haberlo hecho de otra manera, que todo lo que hicimos es porque teníamos que hacerlo así, para aprender lo que teníamos que aprender y estar ahora aquí. Y que no hay otra forma, señores. O sea, que eso de atrás ya no lo podemos cambiar. Pero sí podemos cambiar lo que somos ahora. Sí podemos perdonar a esa parte de nosotros. Sí podemos darle mimitos a esa niña, a esa adolescente, a esa chica de 24, 25 años, a esa chica de 30, a esa chica de 60. Darle mimos, darle mucho amor, perdonarse, permitirnos y aprender de nuevo. Reaprender. Desaprender todo aquello para reaprender de nuevo. Y esta es la invitación que nos hace un curso de milagros. Desaprender todo esto para reaprender todo lo que somos verdaderamente. Entonces, así como entendamos la vida, el universo tendrá cientos de argumentos para darnos la razón. ¿Ok? Qué bueno, Sandrita, así es. Dice que le encanta y que todo es perfecto para llegar hasta aquí. Es así justamente. O sea, todo lo que vivimos hasta ahora es lo que nos trajo hasta aquí. Entonces, si no nos gusta demasiado, vamos a cambiarlo. Pero no podemos lamentarnos de lo que ya hicimos. Si podemos, observarlo desde otro punto y cambiarlo. Oye, en momentos duele, claro, en momentos claro que duele, pero no pasa nada porque sabemos que esto también pasará. ¿Vale? O sea, entonces, ¿yo me doy el permiso en esos momentos? Claro. ¿Cada vez duran menos esos momentos? Claro. Pero es que todo es perfecto en realidad. O sea, a lo mejor hoy te apetece estar con tu mantita en tu sofá simplemente dándote mimos y tomándote un poco de helado. Pues es perfecto. O a lo mejor te apetece largarte a la playa, al río, a la montaña, estar todo el día acompañada con personas, no sé qué, no sé cuánto. Es perfecto también. ¿Qué más da lo que elijas? Si lo que eliges te hace llenarte a ti, ¿sabes? O sea, ¿es importante esos momentos contigo? Sí, es importante esos momentos con amigos, con familia, con hijos, etcétera, con pareja, etcétera, también. O sea, no importa. Lo único que importa es que estemos bien donde estamos, ¿sabes? Que no estamos bien, tampoco tenemos que culparnos. Hay que ir allanando el terreno, ¿sabes? Hay que ir allanando. Yo es que ahora mismo estoy solo y no me encuentro demasiado bien. Bueno, pues aprende a estar sola o solo. Descúbrete. Reconquístate. Reconquístate, qué bueno. Reconquistémonos a nosotros mismos. Pero todo el rato. UCDM nos dice que si crees en el sufrimiento, el universo no podrá evitar que sufras. Y el universo es una invención del ego para decirnos que de esa manera amamos más a los demás. Es que como sufro por ti, es que como no sé qué. O sea, es que nos tragamos una cantidad de cosas que nos hacen tanto daño, pero aquí estamos reaprendiendo y desaprendiendo. ¿Para qué? Para justamente dejar de sufrir. Para justamente elegirnos a nosotros. Entonces, si crees en el sufrimiento, el universo no podrá evitar que sufras. UCDM nos dice que tú constantemente estás proyectando porque te sientes dividido. El universo solo entiende un lenguaje, la emoción ausente de ego y de juicio. El universo contiene el aliento mientras espera tu decisión frente a lo que te acontece. Dice David Hawkins. Entonces, ¿qué nos quiere decir esto? Que constantemente estamos proyectando porque estamos divididos, porque tenemos alguna carencia o nos creímos que tenemos alguna carencia. Por ejemplo, si no tengo pareja, es que no tengo pareja ahora mismo, es que no sé qué. Si tengo pareja, es que madre mía, es que no sé cuánto más. Oye, ponte contento de una forma o de otra. ¿Sabes lo que te digo? No, si estamos proyectando nuestra división al mundo, ¿qué vamos a recibir? Más división. Debemos proyectar que somos uno con los demás. Para eso debemos integrarlo dentro de nosotros. Entrenarnos cada día, meditar cinco minuticos, cinco minuticos, por favor. Porque la meditación lo que hace es recargarnos las baterías. Lo que hace es reconectarnos con nuestro corazón y volver a unirnos a nosotros mismos. O sea, no es una cuestión de que es que meditar te pone ahí muy guay, es muy Buda, es muy Zen. Que no, que no. Que meditar es una herramienta que es de todos los humanos. ¿Te das cuenta? O sea, ya pasa a ser una prioridad para levantarte, para vivir el día. Meditar es como beber un vaso de agua. Luego nos montamos películas de que yo no sé concentrarme, de que no sé meditar, de que no sé qué, que no sé cuánto. Nada, rollos macabeos. Meditar es estar cinco minutos contigo. Cinco minutos al día contigo. Y cuando tú empieces a disfrutar de esos cinco minutos, vas a pedir diez. Y luego quince. Y luego veinte. ¿Y qué va a ocurrir? Que te concentrarás. Porque será tu estado. Pero para llegar ahí debemos permitirnos que ocurra todo lo que tenemos que ver. Debemos observar nuestros pensamientos. Ver todo lo que hay ahí dentro que nos hace daño para sanarlo. Y eso forma parte de la meditación. Y eso forma parte de UCDM. Y entonces nos dice David Hopkins que el universo contiene el aliento mientras espera nuestra decisión frente a lo que nos acontece. O sea, dice, a ver, ¿qué van a decidir estos ahora? ¿Sabes? Entonces, ¿qué tal si permitimos que la vida ocurra a través de nosotros? ¿Qué tal si permitimos que todo ocurra como tiene que ocurrir? Sin ponerle nosotros nuestra puntillita ahí. La emoción de esto tiene que ser así o esto tiene que ser asado. El universo solo entiende un lenguaje. La emoción ausente de ego y de juicio. ¿Por qué entiende ese lenguaje el universo? ¿Por qué los niños cuando son pequeños tienen amigos invisibles y se divierten tanto solos y están tan guay y demás? Porque todavía estamos unidos a nosotros mismos. Y entonces ahí sabemos que nunca jamás podemos estar solos. Pero cuando vamos haciéndonos mayores, tenemos ego y juicio. Y entonces juzgan eso. Y entonces ahí nos separamos de nosotros. Y entonces dejamos de hablar con nosotros. Y entonces no encontramos a Dios. Decía Antonio Machado que una persona que habla sola es porque en algún momento espera hablar con Dios. Así que, por favor, retomemos las buenas costumbres. Retomemos las costumbres de estar esos minutos con nosotros. De disfrutar simplemente de estar con nosotros. Y cinco minutos se te irán haciendo poco. Solo hay un milagro en el libro. Es un curso de milagros, pero solo hay un milagro. Y es ser consciente de que eres víctima de la realidad que estás creando. ¿Para qué? Para poder elegir de nuevo. O sea, si somos conscientes de que hasta ahora somos víctimas de la realidad en la que vivimos de alguna manera, lo único que nos muestra, o sea, lo único, fíjate, o sea, el milagro es ser consciente de esto. Porque cuando somos conscientes de esto, ya no volveremos a ser víctimas porque nos convertimos en responsables. La regla de oro es compórtate con los demás como quieres que los demás se comporten contigo. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. O sea, el compórtate con los demás como quieres que se comporten contigo. Yo aquí tengo como un pequeño matiz que te invito a que reflexiones sobre ello. A lo mejor una persona que es muy cariñosa, muy mimosa, muy tal, se comporta con los demás como ella quiere que se comporten con ella, pero el otro es un seco, ¿sabes? Entonces, está ahí como esperando lo mismo. Y esto no va a suceder. Entonces, esta regla de oro, a lo mejor la debo quitar de aquí. Porque en realidad no debemos esperar de los demás como nosotros queremos que se comporten con nosotros. No. Porque esto estamos ahí regalando nuestro poder al otro. Ni de coña. O sea, ¿sabes? Yo debo comportarme como yo soy, pero no como esperan los demás, ¿vale? O como yo quiero que los demás se comporten conmigo. No. Tú no puedes comportarte de manera apropiada a menos que percibas correctamente. Esto sí. O sea, nosotros, si percibimos sin juicio y sin ego, ahí es cuando estamos siendo nosotros. Y cuando estamos percibiendo la vida tal y como es. Ya nos quitamos las gafas del juicio, dejamos de juzgar y entonces ahí nos encontramos con la vida. Y observamos la vida tal como es. Pero la de arriba, tengo que verificar que esto esté en el libro así porque no sé si está así. Pero siento que eso es echarnos tierra encima. O sea, esperar. O sí, esperar que los demás se comporten conmigo de una forma o yo comportarme de una forma o no sé qué, es echarme tierra encima. No puede ser. Entonces, lo que sí es, es que yo soy lo que soy, yo me comporto sin juicio, sin ego y percibo a los demás. Y entonces ahí permito que los demás también sean ellos, que cada uno actúe como es y que podamos convivir unos con otros. Pero no esperemos nada, o sea, ni esperemos nosotros ni que los demás esperen tampoco, ¿ok? Todo lo que cuentas es mentira. Busca la historia que hay detrás de la historia. ¡Guau! Esta es una afirmación, esto sí que lo pone UCDM. Y esta es una afirmación, o sea, porque todo lo que contamos, lo contamos a través de lo que nosotros vivimos. O sea, tú puedes irte a la calle ahí fuera un momento y que ocurra una situación que haya 10 personas y no hay ni una historia igual, tú. Ni una historia igual hay. Entonces, esto es lo que nos quiere decir UCDM, que lo que nosotros contamos de nuestra historia es nuestra percepción. Pero no es la verdad. La verdad está en darnos cuenta de que, por ejemplo, tuviste una pareja hace 15, 20 años y te separaste porque él era un cabrón. ¡Oh! ¡Qué afirmación, ¿no? Yo puedo vivir con esa afirmación toda mi vida y pensarme como víctima y decir, es que como él era un cabrón, pues ya está. Yo aquí tranquila de la vida. O puedo decir, ok, si él era un cabrón, yo posiblemente fuera una cabrona o una sumisa. Ojo al dato con esto. Puedo ser lo mismo o lo contrario, ¿ok? Entonces, ¿qué tal si en vez de seguir creyéndome esa historia que lo único que hace es ponerme como víctima de esa situación, ver qué es lo que yo hice, lo que yo sentí, lo que yo fui en aquella relación, ver dónde me causé yo daño a mí misma, perdonarme y sí, a partir de ahora, tomar elecciones diferentes. Pero si tú te fijas en esa historia que hay detrás de la historia, ahí es donde verdaderamente está la verdad. Y para llegar ahí es posible que tu ego se sienta atacado porque entonces ya no te va a poner como víctima, ya vas a ser responsable y eso a tu ego no le gusta mucho. Entonces, es como un pasito que pica un poco ahí, pero si tú te rascas bien y te limpias con jabón, oye, no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Tú te rascas, te pica, pues te lavas con jabón, te rascas, tiqui, tiqui, taca, taca. Y ahora pasas a la historia que hay detrás de la historia, ya no eres una víctima de eso que pasó y eres responsable, ¿ok? Entonces, por eso nos dice UCDM que todo lo que contamos es mentira porque contamos lo que nosotros percibimos como nuestra experiencia, como nuestra historia, desde nuestro punto de vista y ahí nos amarramos y entonces lo vivimos así, ¿ok? Bueno, la enfermedad es el esfuerzo que hace el universo para curar al hombre y éste nunca debería curar la enfermedad. ¿Qué te está diciendo tu inconsciente a través de tu enfermedad? A ver, la enfermedad es el esfuerzo que hace el universo para curar al hombre. Hasta aquí estamos de acuerdo. La enfermedad lo que nos está diciendo es dónde estamos, qué tenemos que sanar emocionalmente. La segunda parte, y éste nunca debería curar la enfermedad, lo que nos quiere decir es que nosotros somos sanos por naturaleza. Lo que pasa que nos enfermamos por hábitos o costumbres o malos hábitos de pensamientos, poca higiene mental, etcétera, nos enfermamos y entonces el cuerpo, o sea, se refleja en el cuerpo y es un aviso para que nos sanemos. ¿Por qué dice que el hombre no debería de tener que curarse nunca? Porque ya está sano. ¿Te das cuenta? O sea, ya somos sanos. Entonces, si tenemos esa higiene mental, si observamos todo lo que hay dentro de nosotros, la enfermedad como si no existe, como si, madre mía, la enfermedad como tal no existe, sino que es un aviso del universo para decirnos que algo no anda bien dentro de nosotros. ¿Te das cuenta? O sea, ya profundizaremos más en todo esto porque en el árbol también, porque yo creo que ya lo sabes, pero te hago un breve resumen ahora para que lo recuerdes si no lo sabes. Yo empecé en todo este mundo hace unos 10 años, más o menos, 9, 8, 8, 9, 8, 9, llevo 10 con Robert, pues 8, 9 años y empezamos en este mundo porque a mí me dolía muchísimo la cabeza, todos los días. O sea, yo en aquel momento trabajaba de camarera y me dolía todos los días la cabeza, todos. Era tremendo, tío, pero y la espalda y no sé qué y no sé cuánto. Entonces, yo tenía dos opciones, ir al médico y que me dieran ahí una buena pastillada o empezar a investigar por mi cuenta. Hice las dos. O sea, fui al médico de cabecera y le dije, oye, me está pasando esto, por favor, ¿qué me puedo tomar? Y me dieron, pues, ibuprofeno, pastillas de estas más normales. Me dieron en alguna ocasión en Antium algo de esto, pero no me lo tomaba. O sea, me tomaba una pastilla, si me dolía mucho, muy de vez en cuando. Porque lo que sí estaba siendo consciente es que si tenemos estas herramientas, por favor, utilízala. Y si tú estás tomándote alguna pastilla que te recetó el médico, tómatela. O sea, esto no se suprime uno por otro, ¿ok? No. Si tenemos todo esto, aprovechémoslo y tomémoslo. A mí si ahora me duele la cabeza, me tomo una pastilla, no me aguanto el dolor. O sea, paso de aguantarme el dolor, pero con la pastilla le pregunto, ¿para qué me está doliendo la cabeza ahora? O sea, entonces, en aquellos momentos cuando me dolía tanto, tanto, yo es cuando descubrí un montón de herramientas. Descubrí el coaching, descubrí el curso de milagros con Enric, descubrí bioneuroemoción con Enric, descubrí un montón de herramientas que me empezaron a poner en perspectiva de todo lo que era mi vida. ¿Se me fue el dolor de cabeza de un día para otro? No. No se me fue de un día para otro. Pero sí se me iba aliviando. Y sí me iba pasando. Y en, no sé, seis meses, siete, un año, me había pasado, me había parado de doler. ¿Esto quiere decir que todo el mundo tiene que hacerlo así? No, no quiere decir esto. Lo que quiere decir es que a mí me vino bien reencontrarme conmigo. Me vino bien darme cuenta de que yo tenía un montón de dolor ahí dentro que tenía que sanarme. Que tenía que lamerme las heridas yo a mí misma. Que tenía mucho sufrimiento dentro de mí. Que me había hecho demasiado daño. Y que me había infravalorado tanto que mi cuerpo ya no sabía cómo decírmelo. Y me decía, pues tengo que captar tu atención. Y la forma que tuvo de captar mi atención fue que me doliera la cabeza todos los días. Todos los días. Entonces, yo ahí fui dándome cuenta de esa infravalorización a mí misma que me hice. De toda la desvalorización de todos los años anteriores. Y empecé a darme cuenta y a descubrir que podía vivir de otra manera. Entonces, es un camino bien hermoso y en ocasiones bien espinosillo. Un poquito espinosillo, ¿no? Nos pincha, nos pica. Pero si lo conoces y si estás aquí, yo te invito a que continúes. Y con respecto a la enfermedad, iremos viendo más cosas que tienen bastante que ver con todas las emociones que vivimos y que sentimos. Por ejemplo, cuando tenía 19 años, me dolía muchísimo la rodilla. Pero la rodilla me empezó a doler con 11 o 12 años más o menos. Y con 18 me operaron. Entonces, cuando conocí todo esto, me di cuenta que la rodilla lo que te está invitando a que descubras es que tú te estás arrodillando ante alguna situación, ante la vida, ante algo que te está causando dolor. Y claro, en ese momento hubo un episodio que fue bastante doloroso en mi casa y que nos dolió a todos. Entonces, a mí, ¿cómo me lo dijo mi cuerpo? Doliéndome la rodilla. ¿En aquel momento lo supe? No, lo supe años después. ¿Qué pasa? Que le doy sus mimitos a mi rodilla todos los días para que ella sepa que todo está bien, que todo está en orden y que todo está perdonado y que está genial, ¿ok? Entonces, ¿debemos hacer cosas especiales, ir a Lourdes de rodillas y todos estos rollos? No. Lo que debemos es ser consciente de que somos seres auténticamente alucinantes, que somos la hostia y que tenemos dentro de nosotros un poder que desconocemos y que simplemente debemos ir recordándolo cada día. ¿Ok? O sea, facilísimo tú. Vale, nada externo te puede enfermar, nada externo a ti te puede enfermar y nada externo a ti te puede sanar. O sea, es lo que decíamos hasta ahora. Nada externo a ti te puede enfermar y nada externo a ti te puede sanar. O sea, todo es auténticamente perfecto como es y lo único que debemos aprender o desaprender o recordar es que lo somos todo. Y, como te digo, si tú tienes que ir al médico, vete al médico porque estamos en este plano y aquí están para algo los médicos y encima son maravillosos y ellos, la mayoría, tienen vocación, por eso están ahí, para ayudarnos a nosotros. O sea, forman parte de este completo y maravilloso todo que somos y, como tal, coño, hagamos uso de ellos. Como de los coach que estamos en este camino ayudando e inspirando a otras personas. Como de los camareros que están en la cafetería poniéndonos el café. Todos estamos perfectamente ubicados. Entonces, hagamos uso de ello, pero a la vez seamos conscientes y preguntémonos a nosotros. Retomemos ese diálogo con nosotros. Ese diálogo de saber cómo estamos en cada momento. De prestarnos atención a nosotros mismos. Y de ya dejar el modo víctima de, es que me preocupo más por los demás que por mí y así me pagan. No. Si yo estoy bien por dentro, si yo estoy con mi atención conmigo y con mi amor por mí, no tengo esa necesidad. Así que vamos soltando patrones, vamos soltando formas de vida que nos inculcaron de alguna forma o que fuimos adoptando con el tiempo. ¿Para qué? Para elegir de nuevo. Para elegirnos a nosotros cada día. Hay una de las cosas más bonitas que vivo cada día y es cada día cuando me levanto, elegir vivir, elegir disfrutar, elegir ser aquí, elegir aprender lo que cada día me presenta. Elegirme a mí, elegir a mi chico, elegir a mi madre, elegir a mi hermana, a mi hermano, porque cuando elegimos de nuevo cada día, lo que estamos haciendo es limpiar cualquier juicio que haya. Y eligiéndonos de nuevo cada día es una aventura nueva. Así que, elijámonos de nuevo, por favor. UCDM dice, nunca te olvides que se te ha dado el poder de elegir. Pues aquí está. Nunca te olvides que se te ha dado el poder de elegir. Elige cada instante. Ah, podemos elegir cada 20 segundos, cada 30 segundos, cada minuto. O sea, no tenemos que elegir esto y que sea una elección de por vida. No. Eso ya pasa a la historia. Eso ya es del siglo XX. No. Podemos elegir y dentro de un minuto elegir otra cosa. ¿Sabes lo que te digo? O sea, podemos darnos el permiso de elegir de nuevo cada instante. Podemos darnos el permiso de perdonarnos cada instante. Podemos darnos el permiso de vivir cada instante. Es más, no es que podamos. Es que elijamos, elijamos y elijamos de nuevo cada instante. ¿Ok? Si crees que estás separado de los demás, ¿crees en la escasez? ¿Crees que algo externo a ti te puede hacer feliz? O sea, estás dormido. Nos dice UCDM. Si crees que estás separado de los demás, ¿crees en la escasez? ¿Crees que algo externo a ti te puede hacer feliz? Y eso es que estás dormido. O sea, esto de mi pareja me tiene que hacer feliz, ¿cómo? ¿Hola? ¿Perdona? O sea, ¿por qué? ¿Por qué me tiene que hacer feliz a mi pareja? Si soy yo muermo, que estoy ahí a muermar, ¿por qué me tiene que hacer feliz mi pareja? Si no me hago feliz yo. O sea, decía... Hostia, me gusta mucho esta. Decía Emilio Duró, que es un coach que me mola mogollón, Emilio Duró, dice en un vídeo que tiene por ahí por YouTube que no le eches un cerdo encima a tu pareja y pretendes que sea feliz, ¿sabes? O sea, cada uno de nosotros debemos elegir nuestra felicidad y ser felices por nosotros y luego compartirlo con nuestra pareja. O sea, pero si le ponemos ese peso a nuestra pareja, ¡guau! O sea, eso es terrible. Imagínate. O sea, tú tienes el peso de tener que hacer feliz a otra persona, pero si no eres feliz tú, ¿cómo vas a hacer feliz a otro? O sea, esto es una puta locura terrible. Y luego ya la locura terrible que nos ayudan a poner más tal es lo de la media naranja. O sea, es que vamos a encontrar a nuestra media naranja, media hostia. O sea, no podemos confiar en que seamos una media naranja. Debemos de ser una naranja completa. Porque somos una naranja completa. Porque somos un todo. Y porque cuando creemos exactamente que estamos separados de los demás, entonces ahí nos ponemos en escasez. Pero cuando nosotros sabemos que lo somos todo, somos abundancia, señores míos. Porque solo por ser, ya somos abundancia. Porque tenemos dentro y en el universo rodeándonos energías maravillosas que nos ayudan a recordar todo el rato quienes somos. Entonces, solo debemos elegir ser víctimas o responsables. Y entonces, cuando elegimos ser responsables, dejamos de estar dormidos. ¿Para qué? Para vivir conscientemente. Madre mía. UCDM. Mira, mi madre se descojona. Y Sandrita también. Estamos todos riéndonos bien. Ponedme algo por ahí. ¿Cómo vais? Llevamos ya una hora y diez minutitos. Ponedme algo por ahí. ¿Cómo vais? ¿Cómo vamos con toda esta información? Sí, por no llorar reírnos, dice Sandrita. Está guay, ¿verdad? O sea, está guay recordarlo. Fíjate. Está muy bien recordarlo. Hoy es, o sea, hoy después de todo es un poco liviano. Luego ya a partir del próximo taller nos va a explicar más cosas. Entonces, es bien divertido tomárnoslo por la parte divertida precisamente porque nos da mucha información y nos dice que hasta ahora es como que hicimos demasiadas cosas al revés, ¿no? Y no es que las hayamos hecho al revés, sino que teníamos la percepción mirando desde el otro lado. Bueno, sí, un poco al revés. Un poco. Pero es bien divertido hacerlo un poco gracioso, sino es genial. Dice mi madre que pasa a ir corriendo. Liviano para nada, ¿eh? Sí, hombre, pero nos reímos un poco y está ahí. Si tenéis alguna pregunta, Ana, Belkis, Doris, Eliza, Georgina, Hilda, ¿tenéis alguna preguntica? ¿Queréis comentar algo o continuamos? Bueno, pues continuamos un ratito más. Espera, alguien puso algo, me parece. No, no, nos quedamos, nos quedamos todos, genial. Perfecto, pues seguimos un poquito más con la presentación. Y nos dice que el principio de la escasez, las necesidades surgen debido a que tú te privas. ¿De qué te estás privando? O sea, las necesidades nos surgen porque nosotros nos privamos de cosas. Entonces, ¿de qué nos estamos privando? Por ejemplo, no tengo una pareja y entonces sufro porque no tengo una pareja. Entonces me genera una necesidad, una necesidad de tener pareja. Pero si no me amo a mí, ¿sabes? ¿Ves este concepto? O tengo pareja y entonces te generas la necesidad de que no puedes hacer cosas porque tienes pareja. O sea, hostia, ¿os dais cuenta cómo es una locura el concepto en sí de generarnos necesidades? ¿Cómo la necesidad nos crea escasez? ¿Te das cuenta de esto? O sea, estoy en mi casa y no tengo una sala de cine y me genero esa escasez. ¿Te das cuenta? Me genero esa necesidad, esa escasez. Estoy en mi casa y estoy solo. Y entonces me genero esa escasez. ¿Te das cuenta? Necesidades. ¡Guau! O sea, la necesidad de comprarte una casa no sé qué. La necesidad de comprarte un coche no sé cuánto. La necesidad de comprarte una falda cada semana. La necesidad, la necesidad, la necesidad y eso al final nos provoca escasez. ¿Lo ves? ¿Lo observas desde aquí? O sea, cómo el generarnos toda esa escasez fuera, toda esa escasez dentro, porque nos decimos que no tenemos esto o aquello, pero no estamos dándonos cuenta de lo que sí somos, de lo que sí tenemos y de que lo somos todo. ¿Te das cuenta? O sea, ¿de qué nos privamos? ¿De qué nos estamos privando cuando generamos una escasez? Por ejemplo, estoy en un buen puesto laboral, pero quiero más. Entonces, cuando sea directora ejecutiva de la zona de no sé qué y de no sé cuánto más, ya estaré feliz. No. Porque estás poniendo tu felicidad fuera. Cuando te den un título mayor serás más feliz. Nada. No. Sé feliz ahora. Y si tiene que llegar ese título mayor, llegará. Y si no, no llegará. Pero tú sé feliz ahora. ¿Te das cuenta? Entonces, nos vamos creando esa necesidad de, cuando tenga carne de conducir, seré feliz. Tenga mi casa en las afueras, cuando tenga mi marido y mis hijos, cuando no sé qué, cuando no sé cuánto, cuando ta, 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 ta. Y luego, cuando llega el momento, decimos, hostia, pero si yo cumplí todos los estándares. Hice esto, hice aquello, hice lo de más allá, hice tal, hice cual. Y al final, no estoy siendo feliz. ¿Qué pasa aquí? Que me generé escasez. Que me generé necesidades. Y me generé necesidades externas. Y al generarme necesidades externas, me provocaron escasez. Y la escasez me da infelicidad. No felicidad. ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves? ¿Lo ves ahí? Es guau. O sea, es auténticamente alucinante todo lo que nos dice, todo lo que nos explica y todo lo que nos abre, toda la percepción que nos abre. Si vives las condiciones que estás viviendo ahora, es porque crees que es posible vivir así. Da igual la condición que vivas. Si vives como estás viviendo ahora, es porque es posible, porque tú sabes que es posible o crees que es posible vivir así. Vivir en crisis o vivir en abundancia. ¿Qué eliges? O sea, las condiciones que estés viviendo, tú sabes que las vives porque es posible vivir así. Entonces, tú elige que estás viviendo lo que tú quieras. Abundancia o crisis. ¿Ok? A ver, esto también hay que ponerlo bien en perspectiva de que tú eliges ahora mismo. Yo elijo vivir en abundancia y no te va a llover un millón de euros del techo. ¿Sabes lo que te digo, no? O sea, o a lo mejor sí. Oye, nos llamas y nos lo cuentas. Pero nosotros elegimos y luego vamos a ir haciendo las cositas que haya que hacer. ¿Vale? O sea, nosotros tenemos la escuela y las personas están viniendo a apuntarse a la escuela y a formar parte de esta comunidad maravillosa. Pero para que esa escuela y las personas vengan, debemos tener el contenido. Debemos grabar cada día los vídeos, los audios, los ejercicios. ¿Sabes? Tiene que haber interacción para que la gente venga, etcétera. ¿Sabes? O sea, universo, universo, yo quiero una escuela para enseñar a otras personas. Y a la, mándamela aquí. No, hombre, coño, haz algo, hija. ¿Sabes lo que te digo, no? Pero tampoco seas pesada con la anécdota del camarero. Que si no te la sabes, ya os la contaré porque ya la conté alguna vez más por ahí. Pero debemos de elegir y ser coherentes con esa decisión que tomamos y hacer las cosas que nos van llegando para hacer también. ¿Ok? Porque al escucharnos de una forma diferente y con más claridad... Claro, Sandrita, decir y hacer. Porque al escucharnos con más claridad a nosotros mismos, al crear ese espacio de vacío, de creación con nosotros, nos aparecen ideas nuevas. Entonces, nos aparecen ideas y... como lucecillas nuevas, ¿no? Que te dicen, ostras, pues a mí toda la vida me gustó coser o a mí toda la vida me gustó pintar o a mí toda la vida me gustó bailar. Pues mira, ahora voy a montar esto de baile y voy a bailar todos los días no sé qué, no sé cuánto. No lo sé, pero sí que es cierto que te llega más tu esencia. Cuando acallas todo ese ruido, cuando le dices pro, ya valió al ruido y te pones en tu paz interna y recibes todo esto que estamos deshaciendo aquí, ahí ocurre el milagro. Ocurre el milagro porque estás contigo, porque estás en casa, porque has vuelto a casa, al hogar. Solo puedes experimentar dos emociones, amor y miedo. Una de ellas es inmutable, la otra adopta multitud de formas según las fantasías individuales. O sea, la única emoción que es verdadera, que es verdad, es el amor. El miedo adopta multitud de formas. ¿Para qué? Para meternos miedo por aquí, para meternos miedo por allá, para hacer esto o lo otro. Pero el amor es lo único que se mantiene virgen, que se mantiene inmutable. Entonces, ¿cómo estar en amor y en vez de miedo? Entrenando cada día, baby. Entrenando cada día, observando nuestros pensamientos, amándonos. O sea, no estamos diciendo que esto sea una fórmula mágica, que en un clicky ya está todo solucionado. No, no, no. Estamos diciendo que hemos de entrenarnos, que hemos de verificar y experimentar todo lo que aquí hablamos para así que cada uno observe la verdad que hay dentro de ti porque lo que puede ser verdad para mí a lo mejor no lo es para ti, lo que es verdad para el otro a lo mejor no lo es para el otro, pero debemos de verificar lo que tenemos dentro. Tenemos 64 códigos en el ADN y solamente tenemos activados 20. El amor activa el doble de códigos que el miedo. O sea, cuando vibramos en amor, cuando vibramos en esa calidad de amor por nosotros, de amor por la vida y con ese recordar que ya lo somos todo, estamos vibrando más alto que cuando sentimos miedo. Entonces, el amor nos activa más códigos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando tú vas activando más códigos se te van iluminando bombillicas. Se te van iluminando por ahí bombillicas. Y entonces dices, madre, esto que no lo veía, no era capaz de verlo de ninguna manera y ahora veo que hice esto por esto, hice aquello por aquello, hice tal. Y entonces empiezan las bombillicas a iluminarse dentro de nosotros y dices, guau, qué bueno. Y ahora veo esto, y ahora veo aquello. Y cuando tenía 18 años hice esto por esto. Anda, mira que sola me sentía en este momento y yo que iba de fuerte. Mira, mira cómo hice, qué decisión tomé aquí cuando a lo mejor ahora tomaría otra. Pero en aquel momento, debido a lo que traía conmigo, tomé aquella decisión. Entonces, chicas, chicos, vibremos cada vez más alto. ¿Qué significa vibrar más alto? Pues que hagamos situaciones que nos permitan vibrar. Ojo una cosa. Si yo estoy triste hoy por cualquier cosa, ¿vale? Si yo estoy triste y vivo la emoción de la tristeza como otra cualquiera, es perfecto, genial, vívela. Ahora, si llega la vena victimilla y entonces te pones triste porque estás más víctima de la cuenta y porque te estás haciendo daño y porque te estás ahí machacando, por favor, salte de ahí. Eso es vibrar bajo. Ahora, si yo estoy triste y estoy disfrutando de mi tristeza hoy porque me apetece ponerme con la manta y con un tarro de lado y estar ahí a mi bola viendo una peli toda la tarde o lo que me apetezca y me apetece estar ahí, pero no estoy infravalorándome. Sí que me siento un poco triste, pero no estoy infravalorándome y yo sé que lo soy todo, que en este momento estoy viviendo esta emoción. Bueno, pues me permito la manta y el helado y estar ahí genial. Eso es vibrar más alto, ¿vale? O sea, ahí no estamos creyéndonos la emoción. Bueno, la estamos viviendo, sin más. Tristeza. Bueno, pues ya está. Oye, no pasa nada. Me permito vivirla, pero sabiendo que lo soy todo, que soy completa, que estoy completa, ¿ok? Claro, Sandrita nos dice que el miedo suele estar enmascarado. Claro, dice el miedo real, pero el miedo no es real. Entonces, y suele estar, no está. O sea, el miedo está siempre enmascarado. Siempre nos viene ahí con, con, te descojonas, Sandrita. O sea, siempre nos viene ahí con su carita, ahí poniéndonos a lo mejor un poco de cara de buena, pero no es cierto, es miedo. Y si nos provoca miedo, pues toma otra decisión, elige diferente, no pasa nada. Permitámoslo, de verdad. Porque descubrir todas las formas en las que se puede enmascarar el miedo, nos puede llevar toda una vida. O sea que, disfrutemos de eso, ¿vale? Así es, Sandrita. Madre mía, el miedico, cómo nos pone. Hans Jenny decía, escribió, perdón, sabio no es aquel que tiene la mente atiborrada de información. La verdadera sabiduría consiste en poder ser felices en el mundo tal como es. Sin pretender acomodarlo como a nosotros nos gustaría que fuera. No puedes elegir lo que crees que debería ser, pero sí puedes elegir cómo quieres vivir lo que ya estás viviendo. Cuando juzgas como buena o mala una situación, confundes la realidad con tu interpretación de ella. Entonces harás que la paz sea imposible para ti, porque tendrás tu meta enfocada en conflictos. Y conflictivas serán también las experiencias que el mundo exterior te brinde. Es todo lo que estuvimos diciendo hasta ahora escrito en una, por Hans Jenny, en una frase ahí súper resumida y súper bien enfocada. O sea, no somos sabios por estudiar 27 carreras, pero sí somos, sí la sabiduría es adaptarnos y comprender al mundo tal como es. Si encima de tener esa sabiduría estudias 27 carreras, pues ole tú. ¿Sabes lo que te digo, no? Pero no somos más sabios por atiborrarnos de información externa. ¿Ok? Si quieres sanarte, no pongas guiones a tus hermanos. Tú no eres el corrector de tu hermano, tú solamente eres el corrector de ti mismo. ¿Ok? La teoría holográfica nos dice que la parte contiene al todo y que el todo contiene a la parte. Esto es el ADN que decíamos antes. ¿Ok? Cada uno de nosotros es Dios y creador. Tu inconsciente lo niega. No acepta tu poder. O sea, cada uno de nosotros somos dioses y creadores en acción. ¿Ok? Nuestro inconsciente nos lo niega. Es esa parte del ego que debemos sanar. ¿Vale? No acepta el poder. Pero nosotros ahora ya sabemos que podemos elegir de nuevo y aceptar y vibrar de otra forma para recuperar todo nuestro poder. ¿Tienes el poder de cambiar tu vida como lo desees? Acepta un estado mental sin juicio y sin ego. ¿Ok? Sin juicio y sin ego. UCDM nos dice reclama quién eres. Perdón. Declara quién eres y reclama tu herencia. Nuestro ADN está hecho de la sustancia del universo. Declara quién eres y reclama tu herencia. Si te repites esta frase sintiéndola dentro en tu corazón, algo se expande dentro de ti y algo abre la puerta para que tú te des cuenta. recuerdes y sepas que ahora ya puedes elegir diferente porque tú lo eres todo, porque tú eres una extensión de la fuente, porque tú estás hecho o hecha a imagen y semejanza de la fuente. Miedo, signo de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que sientes, lo que sientes, lo que piensas y lo que haces incoherencia. sigma de tensión que surge cuando hay conflicto entre lo que sientes, lo que piensas y lo que haces. Me faltó ahí un punto, ¿vale? Incoherencia. Exacto. O sea, cuando haces, sientes y piensas distinto, la incoherencia llega a ti. Me está saliendo el gallego porque cuando me pongo incoherente me sale el gallego. O sea, madre, no sé por qué me salió este acento, pero hostia, ¿eh? Es que la incoherencia proviene de hacer sentir y decir algo totalmente diferente. Y esto, más que incoherencia, es una puta locura. Porque entonces, tú haces una cosa, piensas otra y sientes otra. Y aquello no hay por dónde unir nada. ¿Te das cuenta? El miedo es nuestra propia invención. ¿Qué hay detrás del miedo? Pues tienes miedo cuando tomas una decisión equivocada. ¿Qué pasa? ¿Por qué equivocada? Porque nos provoca miedo. ¿Por qué nos provoca miedo? Porque no proviene del corazón. ¿Por qué no proviene del corazón? Porque proviene del miedo y no del amor. ¿Lo ves? Por eso es una decisión equivocada. Por eso, antes de tomar una decisión, siempre es muy positivo consultarlo contigo y con tu cuerpo. Cuando tú le preguntas algo a tu cuerpo, te preguntas algo a ti, le preguntas algo al universo y sientes que tu garganta se cierra, no lo hagas. Cuando sientes, o tu estómago, tu garganta, tu estómago se cierra. Cuando sientes que vas a tomar esa decisión y que te expandes, que te abres como una florecilla, toma la decisión en positivo porque ahí está tu decisión. El remedio para el miedo es la expiación. Pide al universo que deshaga el error por ti, lo que decíamos al principio. ¿Ok? Tienes problemas porque crees que los puedes tener. Si entregas esos problemas al universo, él los resolverá de tal manera que nadie pierda ni nadie gane. Esta es la clave. Nuevamente, nos invita a la expiación. ¿Ok? Si no lo viste al principio, explicamos lo que era la expiación al principio, vuelve a ver el vídeo y ahí lo verás. ¿Vale? Si quieres saber cómo estás haciendo las cosas en tu vida, solo tienes que mirar a tu alrededor. ¿Ok? Si quieres saber cómo lo estás haciendo, mira a tu alrededor. Y si ves que hay algo que cambiar, pues cámbialo. ¿Vale? UCDM nos dice que el que perdona se cura. Necesitamos tiempo para curarnos porque creemos que el tiempo existe. Si supieras quién eres ahora mismo, aprenderías UCDM en este mismo instante, el famoso click. Si tú sabes quién eres ahora mismo, aprenderás UCDM en este mismo instante. Y eso es el famoso click. Y el que perdona se cura es la afirmación más poderosa del universo. Los biorritmos son ciclos naturales de la energía física, emocional e intelectual. Tienes dos excesos. Puedes estar muy triste por una cosa y muy alegre por otra. No debes permitir que las frecuencias de la alegría ni las de la depresión sobrepasen ciertos límites. Lo ideal sería que te movieras en la única línea de unidad donde no existe el dolor ni la felicidad. Eres tú, eres Dios. Esto es lo de los biorritmos. O sea, cuando estamos viviendo algo muy apoteósico en alegría o muy apoteósico en tristeza, tiene que equilibrarse, ¿vale? Entonces, sí, o sea, es como si ríes mucho, si ríes a carcajadas, ¿no? Pero mucho a carcajadas, vas a llorar en la misma medida, ¿no? Entonces, ríe mucho, pero de una forma neutra, digamos. ¡Guau! Es un poco así ágil de explicar esto, porque entonces no tenemos que reírnos. No, hombre, por Dios, ríete todo lo que quieras, mondié. Y a carcajadas, claro que sí. Pero no estemos en los extremos. Me explico mejor, ¿no? O sea, los extremos no nos aportan claridad, digamos. Lo bueno es estar en ese biorritmo del medio en el que ahí sabemos que somos Dios, que soy paz, ¿ok? Que estamos en ese punto medio, en ese punto alucinante, en el que nos reconocemos a nosotros mismos. Reconocemos quiénes somos, reclamamos nuestra herencia, nos damos cuenta de toda la grandiosidad que tenemos dentro y permitimos que aflore toda esa grandeza interior para así exprimirlo, expresarlo, darlo, exponerlo afuera y que otros también se beneficien con nuestros dones y talentos. ¿Ok? Hasta aquí es la presentación de hoy. Quería terminarla con esta diapositiva para que veamos que somos Dios, somos una extensión de papá, de todo lo grandioso que él nos, cuando nos creó, hizo. O sea, es imposible que papá, Dios, quisiera para nosotros algo malo, lo que pasa que el próximo día lo veremos esto, el próximo día la lección es bien interesante y bien también, ven también preparadita o preparadito, ¿sabes? Ponte un té, una tila, un café, pero ponte algo porque la lección que viene nos va a explicar toda esa forma en la que nosotros nos olvidamos de quienes éramos, nos olvidamos de toda esa grandiosidad y vamos a ponerle forma a la película, vamos a abrir, a ser así, al pergamino, abrirlo, abrir más el pergamino, observar todo lo que hay ahí dentro, todos los pliegues que pudieron quedar, por favor, si tienes cualquier pregunta de los ejercicios, de estos talleres, ahora nos vamos a ver ya el día 21 del próximo mes y nos vemos el 21 y el 28, ¿vale? Sí, sí, porque este mes lo hicimos así, nos vemos el día 28 y el mes que viene nos vemos el día 21 y el día 28. Si tienes, por favor, cualquier pregunta, cualquier reflexión dentro que tú digas quiero saber más sobre esto, ponte en contacto con nosotros a través de la web, a través de WhatsApp, a través de estas mismas conferencias de la escuela, estamos aquí para dar lo que somos, para seguir agradeciendo al mundo todo lo que llevamos dentro y compartiéndolo para que otras muchas personas como tú se beneficien y cada día seamos más personas completas, ni felices, ni infelices, ni buenos, ni malos, completos para recordar quiénes somos, saber qué hacemos aquí y abrazarnos como un uno que somos. Así que si no tienes más preguntas por hoy quiero darte las gracias Doris, quiero darte las gracias Elisa, gracias Georgina, gracias Hilda, te amo infinito, gracias Irene, también, gracias Itene está escrito, no sé si es otra Irene y nos escribió Itene, pero Irene está escrito, gracias Itene, muchas gracias a ti también, gracias Maru Alcalá, a ti también, muchísimas gracias a todas las que estuvisteis aquí acompañándonos en este directo y a todos los que estaréis en un futuro porque este taller se expanderá para que nos inspire a muchos más, muchísimas gracias Doris, Hilda, estupendo, gracias a ti, Irenita, te amo infinito, madre que me parió, te amo, así que es un placer estar aquí con vosotras, no hay ninguna pregunta, entiendo que no sé si quedó todo muy claro pero hoy como inicio del curso nos dio una buena palicilla para comenzar así que permitimos que no haya esas preguntas, simplemente si te vienen esta semana escríbelas, la semana que viene la responderemos, perdón, la semana que viene no, el día 21 la responderemos, daremos el taller que toca y el día 28 volveremos a hacer más preguntas, más respuestas, seguramente el mes que viene también ya haya más herramientas nuevas, más ponentes nuevos, o sea que estaros atentos porque esto es un estar atento. Sandra Catena, tú sí que eres hermosa, Irene García, y tenés Irene García, muchas gracias Irene García por estar ahí y pues lo dicho, que os amo, que os amo infinito, que llevamos aquí una hora y 40, o sea que ya dimos una buena una buena por hoy y que nos vemos en el próximo directo, el día 21, ahí sí que te invito ya a que formes parte de la escuela porque estos talleres ya no los daremos abiertos, los daremos a la escuela dentro, ¿ok? Así que nos vemos en la próxima, yo te amo infinito, mi nombre es Liliana Rey y este es un lugar donde despertamos el genio que llevas dentro. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!